¡Hola gente de youtube! Estamos haciendo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer el challenge de snapchat Vamos para allá Ay que no soy nena No soy nena Más aquí, más aquí ¿Vale? 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 Hola, qué guapo ¿Qué es lo que pasa? No, qué es lo que pasa No, qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Mmm... Una Uno, un ciervo malo ¡Ah, la pincis! ¡La pincis! Una sí un gatito señor zanier señora moca ala que guapo no cuenta ¡Ahhhh! ¡Come morfa! ¡Ahhhh! ¡Me tengo que ser en Tecameca! ¡Aleluya! ¡Soy Jesús! ¡Soy Jesús! ¡No! ¡Najajaja! Tengo que hacer que el arroino ¡Ejeje! A ver cuando haya chupido Bueno Un video corto Pero vale la pena Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado ¡Chao! Denle un like si quieren hacer una parte Para Nightcap Y nos vemos A la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!